Los compadres donde quieran, no se pueden conseguir, los compadres donde quieran, no se pueden conseguir. El que quiera ser compadre, que se venga pa' San Luis, el que quiera ser compadre, que se venga pa' San Luis. En un arón los cuyaños, lo bautizan, ay sí, sí, si me habrán hecho compadre, los criollazos que hay aquí. Sí, si me habrán hecho compadre, los criollazos que hay aquí, Villa Mercedes, San Luis, fin con criollo que no olvido. Corazón, un abrazo, un abrazo, es como de los amigos. Compadre, páseme un trago, que tengo el pecho prendido. Aquí no faltan cazuelas, ni un chivito al azador. Aquí no faltan cazuelas, ni un chivito al azador. Con pasteles bien regados, y guitarras de mi flor. Con pasteles bien regados, y guitarras de mi flor. Entre cuecas y tonalas, los cuyanos, sí, señor. Si esta es la puerta del cuyo, ¿cómo será el corredor? Villa Mercedes, San Luis, rincon criollo que no olvido. Corazón, un abrazo, un abrazo, es como de los amigos. Compadre, páseme un trago, que tengo el pecho prendido. Bueno, casi nadie le puede crecer. O no.